Tenemos la demostración para toda aquella persona que quiere hacer la conversión en cualquier excursion Cualquier F250, F350, F450 y F550 Del año 99 al 2007 Estos braques le sirven y esto es para realizar el frente de 2011 hasta 2016 Esto es un excursion que estamos trabajando aquí Y este video se trata sobre un poco más de información para toda aquella persona Que le hace falta o quisiera remodelar su camión en algún momento Mi número de teléfono es 786-712-9754 Estoy localizado aquí en Miami, Florida Y hacemos venta solamente en los Estados Unidos El precio es 3.80 de los braques Aquí vamos a hacer una demostración como van los demostrados los braques Aquí están montados los capó 2011, los fender 2011, las luces 2011 Es lo mismo del 2011-2016 Y esto es lo que en realidad mis braques necesitan Es muy fácil de instalar Aquí tienes el grill y aquí tienes el top rear bracket Este es el braque plástico que trae la Ford de Factoría Este es el braque que vas a necesitar para mis braques Es uno, dos, tres y cuatro Y entonces aquí vamos a tener uno, dos, tres y cuatro Aquí tenemos el enganche, esto se dobla Esto es para abrir el capó Va enganchado ahí con los remaches Aquí tenemos lo que es los fender instalados Va enganchado con remaches también Ahí están los del capó Los fender Esto es un excursion Es bien fácil instalarlo Una vez que tengas todo tu camión desarmado Instalar los braques estos Llegar y ponerlos Estos son los braques que uno puede hacer Que se incluye el arma de los braques L Son para las luces Esto no viene incluido Esto ustedes lo pueden hacer en la casa Pero nada Las luces vienen prácticamente amontadas En lo que es los fender Y ya una vez que van a montar los fender Aquí es alinearla y ponerle su lugar Ya es bien fácil Esto es bien fácil Aquí estamos lo que es instalando los tornillos De lo que es el braque principal Del eje green Y ya como pueden ver Ahí está lo que es montado el frente Cualquiera lo puede hacer en la casa Bien fácil Tremenda ayuda para todo aquel que ando buscando Hacer la conversión Y que se quiera ahorrar el dinero Buenas noches Baby